Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas le gana sin despeinarse a Santos Laguna. Santos Laguna vivió una noche complicada en territorio tapatío. En la continuación de la décima fecha del torneo Clausura 2023, fueron superados 2 a 0 por Chivas este sábado en el Estadio Akram. El conjunto tapatío se fue arriba en el marcador en el minuto 17 de iniciado el compromiso, por conducto del atacante Víctor Guzmán. La respuesta al biverde llegó un par de minutos después. Raúl López prendió el esférico de pierna izquierda, aprovechando un rebote tras un tiro de esquina. Sin embargo, su ensayo se fue por encima de la meta defendida por Miguel Jiménez. Haciendo uso de su potencia física, el colombiano Harold Preciado inquietó el arco rival en el minuto 21. Al 32 minutos, Carlos Acevedo apareció para salvar su arco ante un cabezazo de Ronaldo Cisneros. Cerca de finalizar la primera mitad, Fernando Beltrán aumentó la ventaja para los locales. Para el arranque de la parte complementaria, los guerreros realizaron su primera modificación. Diego Medina sustituyó a Raúl López. Luego de una excepcional jugada colectiva entre Juan Bruneta y Diego Medina, el atacante Javier Correa se perdió el descuento al biverde, enviando su disparo ligeramente por encima de la portería. En tiempo de compensación, Santiago Muñoz estuvo cerca del gol del descuento. Por otro lado, Eduardo Fentanes dio la clave para superar la racha negativa. Sumar solamente una victoria en sus últimos siete duelos hablan de una racha negativa para el Santos Laguna. De eso está consciente su técnico, Eduardo Fentanes, quien sabe que solamente con trabajo diario se sale adelante. Luego de caer 2-0 con Chivas en el estadio Akran, el director técnico al biverde sabe que el juego aéreo le cuesta mucho a su plantel, aunque le dedican buen tiempo. La realidad es que desde hace un año el trabajo de pelota parada que el cuerpo técnico le dedica horas y trabaja, después llegan cosas en la cancha y nos hace falta esa solvencia. Las rachas que te agarran donde no logras sumar puntos se solventan con el trabajo cotidiano y levantar anímicamente al equipo, expresó. Víctor Guzmán y Fernando Beltrán anotaron por Chivas, ambos en el primer tiempo para darle tres puntos de oro a los tapatíos, que son terceros en la tabla general. No supimos resolver un par de pelotas paradas en el primer tiempo, no le sacamos provecho a las nuestras. Sabíamos que si ellos lograban anotarnos primero, iba a ser difícil abrirlos por el modelo de juego que tienen. Por último, Fentanes recibe el respaldo de su plantel previo al partido frente a Chivas. El futbolista mexicano Omar Campos del Santos Laguna dentro de la Liga MX se mostró enfocado en su encuentro frente a las Chivas del Guadalajara y mostró su respaldo para su entrenador. El delantero extremo del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, habló frente a los medios de comunicación el pasado viernes donde destacó que se encuentran enfocados en su próximo partido en busca de seguir ligando triunfos. Nuestro entrenador viene trabajando bien. Siempre hay puntos por corregir. Por ejemplo, la zona defensiva, porque estamos recibiendo muchos gores, entonces enfocados en lo que podemos mejorar para recibir la menor cantidad de anotaciones, destacó. Omar Campos destacó que viene trabajando bien con su entrenador desde la temporada anterior en el Santos Laguna, pero destacó que aún quedan cosas por corregir en la zona defensiva destacando que ha recibido muchos goles en la actual temporada, por lo que deben salir mejor parados.